...da una imagen diferente, ¿no? Da una imagen diferente, sin dudas. Y bueno, vamos a compartir entonces imágenes de esta comparsa La Josefina también desfilando por calle 25 de Agosto de Libertad. Mucho colorido, ¿eh? Mucho colorido de estas comparsas. Mucho trabajo que realizan para, bueno, salir en carnaval, ¿no? Son muchos los meses que están trabajando, organizándose con todos los detalles para salir en este carnaval. El carnaval más largo del mundo también, ¿no? Como se lo apoda en Uruguay, bueno, es una pasión y mucho trabajo. De repente mucha gente veraneando y la gente que sale en carnaval, bueno, sacrificando el verano para justamente salir a los diferentes desfiles, ¿no? Es así, bueno, imágenes, ¿eh? Los primeros planos allí de Danilo, la imagen general de Matías, también la grúa de Richter y, bueno, todas las imágenes que disfrutamos en la pantalla de CLTB, nuestro canal local de Libertad. Miren lo que son esas postales, ¿eh? La postal de la grúa realmente impresionante, impresionante lo que es este desfile de carnaval de Libertad, ¿eh? Usted lo vive en vivo en la pantalla de CLTB. Aquí tenemos la Josefina, ¿eh? La Josefina que desfila por calle 25 de Agosto de Libertad con las imágenes, si usted la disfruta, ¿eh? En la pantalla de CLTB, nuestro canal local de Libertad. Impresionante, impresionante cómo disfrutamos de este desfile, Alejandro, con la Josefina también desde San José de Mayo. Exactamente, bueno, un marco de público importante en 25 de Agosto y también acá con la Josefina, que es una cantidad importante de integrantes, ¿no? Hace un ratito ya están desfilando y aún queda, ¿eh? Aún queda, ahí vemos los más pequeños, divisamos, que ustedes lo van a tener en primer plano a través de CLTB, los más pequeños también desfilando. Ya se sienten las lonjas de la Josefina, usted lo vive, lo disfruta, en la pantalla de CLTB, nuestro canal local de Libertad. Vamos a hablar con el amigo acá. ¿Cómo está, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, disfrutando de este carnaval. Sí, a full, a full. Hábleme de la Josefina. ¡Oh, espectacular! ¿Sí? Sí, muy bueno. Bueno, feliz carnaval. Ahí está la Josefina, entonces, el amigo ahí con uno de los estandartes, una estrella. Se viene la bailarina, se viene todo el colorido de esta comparsa, la Josefina. Ahí se sienten las lonjas, ¿eh? Y la gente agitando, aplaudiendo y disfrutando de este desfile de Libertad en vivo por CLTB. Continuamos, los dejamos con el sonido, las lonjas de la Josefina en este desfile del carnaval de Libertad. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a disfrutar del corte, Alejandro de la Josefina, ¿eh? Este momento tan especial que tienen las comparsas. Exactamente, es un clásico y ahora se va a venir... ¡Gracias! 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 Bueno, la Josefina pasaba a Alejandro. Vamos a una pausa y ya seguimos con más en este desfile del Carnaval de Libertad.